La flor en la rama La flor en la rama Murió la flor en la rama Excelsa fue como el lirio Regalo para el que ama Y sufre hasta el delirio No quiso ser ramillete Ni adorno puro de novia Quiso vivir sin grillete La libertad no agobia La libertad no agobia Vi una paloma en la punta De aquella rama vacía Apresuré una pregunta Para ver si él me decía ¿Y qué será la rama? Si la luz de la azucena Es un lamento que clama En voz de viento su pena Sus pétalos se da blanca Con brillo de luz de luna La hicieron tierna y franca Como ella no habrá ninguna Sus pétalos se da blanca Con brillo de luz de luna La hicieron tierna y franca Como ella no habrá ninguna Como ella no habrá ninguna Como ella no habrá ninguna Con brillo de luz de luna Y chau ¡Suscríbete al canal! Gracias.